Muchas gracias por acogernos y por darnos la bienvenida. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a la presentación de este libro de Héctor y Yueca, La propuesta republicana. Además, como estaba diciendo, tenemos a otros ponentes de gran altura y para mí es un honor estar acompañándolos en esta mesa. Paso primero, porque en primer lugar le voy a dar la palabra a Quique, le presento, pero yo si me dejáis también quiero hacer una reflexión, ya que tengo el turno de palabra ahora. Quique es de esos periodistas, también presentador, comprometido, que creo que se meten muchos charcos en redes sociales, aunque no sé si al nivel de Chenique, no sé si le llegan tantos fascistas a su cuenta, pero es de esos periodistas comprometidos que no se ven muy a menudo y que es de agradecer que no renuncie a sus ideales, esté donde esté, y por eso es un placer contar con él en esta presentación. Seguro que a Héctor también le ha pasado alguna vez, a él lo presentaré al final, cuando le toque hablar como autor del libro. Seguro que a él le ha pasado cuando sacó este libro, que le dicen muchas veces que no es momento de hablar de la propuesta republicana, de abrir este melón. Yo creo que los que estamos aquí sabemos que el republicanismo no es solo una nostalgia o una memoria histórica, no es solo tampoco querer elegir al jefe del Estado democráticamente con el voto popular y si pudiera ser que no sean impunes, por si aquello que cometen delitos, pero sabemos que además de esas dos cosas, el republicanismo es sobre todo un nuevo proyecto de país, de futuro y siempre es bueno para hablar de qué país queremos. El republicanismo para mí es un movimiento democratizador basado en unos valores que parecen bastante básicos, pero visto lo visto y sobre todo estas semanas son incluso revolucionarios. Valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la defensa de lo público y también el compromiso democrático contra el fascismo. Esto buena falta hace, lo hemos visto estos días, lo hemos visto ayer en el mismo Congreso de los Diputados, ante esos ataques y esa violencia política ejercida contra una ministra asquerosa y totalmente injustificable que estamos viendo focalizada en este caso contra la ministra de Igualdad. Yo creo que el republicanismo es sobre todo compromiso contra el fascismo y quería alertar de algunos movimientos que estoy viendo y lo dejo para el debate después sobre la monarquía. Yo creo que en primer lugar está claro y todos hemos visto que ante los desmanes, la corrupción que hizo Juan Carlos, el rey emérito y que le llevó a huir con el ramo entre las piernas de nuestro país, se organizó una operación que metafóricamente algunos han venido a llamar matar a Juan Carlos para salvar la monarquía. Juan Carlos ya no era el campechano, ya era alguien a quien esconder y de quien alejarse. Intentaron recomponer la imagen de la institución y dar el relevo a Felipe, que por supuesto era mucho mejor el preparado, casado con una plebeya y era una imagen de cambio, supuestamente. Pero ojo porque ahora Felipe es el símbolo de la derecha. Él mismo se ha saltado su función de arbitraje, la única función que tiene por otra parte, y se ha querido erigir en actor político en momentos clave. Esto ha conllevado que cada año, seguro que los habéis visto los datos, el porcentaje de los que aprueban al jefe del Estado baja consecutivamente, y excepto en la tercera edad, en todas las ideologías baja. Pero sobre todo, es la alerta que quería lanzar, baja entre la juventud. Solo el 20% de jóvenes son favorables a la monarquía, es decir, la gran mayoría de jóvenes son republicanos. Y esto también me lleva a pensar si no estarán preparando para un futuro próximo, dentro de unos pocos años, una operación similar a la que le hicieron a Juan Carlos. Yo me imagino que podrían preparar una en la que fuera matar a Felipe para volver a intentar salvar la monarquía, con una reina, mujer, joven, centenial, que podrían vender como símbolo de modernidad, de igualdad. Pero la alerta viene porque creo que no tenemos que dejarnos engañar. Porque ocupe quien ocupe la corona, yo creo que la propia institución, la monarquía, es incompatible por definición con la igualdad. Que exista un rey o una reina significa que hay una relación desigual, que hay una jerarquía de un soberano que vive a costa de los recursos de sus súbditos, que además le tienen que rendir pleitesía. Yo creo que el proyecto de país que nosotros queremos es lo contrario a eso. Se explica muy bien en este libro, en este libro es la libertad y la igualdad. Y estoy segura de que llegará más temprano que tarde. Y sobre qué modelo de país podemos tener en el futuro y cómo construirlo, nos pueden hablar mucho mejor que yo los ponentes que nos acompañan hoy. Así que sin más dilación le voy a pasar la palabra a Quique para que nos expresen sus opiniones. Bueno, es que tal. A pesar de esta fama igual bien ganada de persona que se mete en charcos, ya con 43 años y dos hijos intento meterme en menos, por lo que sea. Pero es verdad que cuando me propusieron venir a presentar el libro de Héctor fue un sí muy automático porque profeso mucha admiración personal por él. Me parece uno de los políticos más brillantes que hay en este momento y además me parece una persona que tiene que jugar un papel importante en este ciclo político nuevo que esperemos que se abra en 2023 y que tiene que ser uno de las personas que estén más al frente por sus muchísimas virtudes y por su valor político. Yo me enfrentaba al libro con esta vehemencia propia de antivolbónico y antimonárquico y la realidad es que el libro apenas se habla de la jefatura del Estado o de la importancia del modelo de jefatura del Estado que queramos y es un modelo global, un modelo de país, un marco teórico y práctico que evidentemente tiene valores que a lo mejor por dichos pueden ser sabidos pero la realidad es que en este momento reivindica según qué cosas en el momento que nos encontramos del tablero tan movido hacia la derecha que el centro cada vez está más difuminado y parece que todo está hacia la derecha incluso en el otro partido del gobierno que tiene frases en plan se ha dicho, se ha hablado de los valores republicanos de esta monarquía como que el PSOE ya renuncia a cualquier tipo de etiqueta republicana que al menos en la teoría siempre en sus congresos había ahí como un remanente como teórico de una corriente del partido y en este último congreso directamente desaparece y eso y se hablan de los valores republicanos de la monarquía de los Borbones un concepto que a mí todavía le estoy dando vueltas a eso y de hecho, bueno, el rey de España es el único rey europeo que ha decidido de manera voluntaria ir a Qatar en la primera fase de grupo cuando cualquier futbolero sabe que si a tu selección le ha echado en la primera fase pues ya no tienes que ir y entonces pues te puedes evitar el viaje a Qatar pero bueno, pues a ver, es bonito ir a ver a los amigos del padre, joder, pues es bonito hacer el viaje e ir y la realidad es que, bueno, pues el PSOE estoy diciendo que le parece muy bien que el rey en representación de España es en Qatar el primero porque hay sitios en los que hay que estar el primero el libro es, me parece fantástico tampoco soy yo, a ver, yo saqué periodismo justito tampoco soy una persona que lo pueda, es real, no es mentira no soy la persona que le pueda dar el análisis más profundo al libro pero sí que es verdad que lo que supone de, como modelo, ¿no? como un marco en el que moverse me parece que es un marco en el que moverse fantástico, sobre todo en la parte que tiene que ver de oposición al modelo liberal y de respeto por lo público y por los valores colectivos de la sociedad yo personalmente bueno, si si tengo esta venda de meterme en política y todo eso es fundamentalmente por la defensa de lo público bueno, yo soy de mi padre murió cuando yo tenía dos años mi madre tenía una tienda de ropa en Vallecas y bueno, pues yo estudié a colegio público instituto público, universidad pública mi madre ha tenido muchísimas enfermedades bueno, pues sin la sociedad pública mi madre evidentemente no estaría no estaría viva nosotros como familia estaríamos arruinados hace muchísimo tiempo no sé mi madre está en una residencia ahora mismo que bueno, es un concierto esto es de la Comunidad de Madrid con una empresa pegada pero bueno podemos decir que es de la República de Residencias y no sé la influencia de lo público en mi vida es más importante que mi talento que la suerte que he tenido que mis influencias familiares y que todo si yo he llegado donde estoy y tengo la posición que tengo es gracias única y exclusivamente a lo público siempre he oído a mi madre que es más importante lo público que ella en que yo haya llegado donde estoy y lo triste es que es una es una realidad es una realidad y por eso una de las partes fundamentales del libro que es la defensa de lo colectivo y de lo público como oposición al liberalismo esos valores de colectividad republicanos contra los valores liberales de individualidad me parece que es el marco en el que en el que nos tenemos que mover si yo tengo una una posición que no me corresponde yo sé que estoy en una posición que bueno lo que dice el libro neoliberal es que la posición en la que yo estoy tener esta voz estar en sitios donde se me escucha tener un pues una posición social una posición en los medios incluso pues una economía muy desahogada yo se lo debo todo a a lo público y todos los modelos que lo defiendan de esta manera tan clara con este lenguaje tan claro además una de las cosas que me gustan del libro a mí los manuales políticos a veces me aburren me parece que perdona Juan Carlos a veces me a veces me parece como que los que los teóricos los teóricos de la política a veces se enredan de más y escriben muchas veces para gente que no somos la gente y este libro es un libro que puede leer que puede leer cualquiera que puede entender cualquiera y que te puede dar la idea del marco en el que quieres que se desarrolle pues la acción del Estado en los próximos no sé diez años el concepto de la palabra republicana que uno puede imaginar eso que son los valores más de sustitución de la jefatura del Estado o pues esa inquina lógica a la propia naturaleza de la monarquía al final la república lo que es es la parte la que tiene que ver con eliminar la monarquía es eliminar la desigualdad al final la monarquía es la constatación de la desigualdad en el modelo del Estado ¿no? es el propio modelo del Estado el que es desigual porque hay una familia que hereda la posición de la jefatura del Estado y todo lo que ello conlleva para toda esa familia ¿no? hay una familia que nace diferente a la de todos los demás con lo cual cualquier propuesta igualitaria del Estado está viciada por la existencia de la misma de la monarquía pero insisto en el libro es casi una anécdota este modelo se podría desarrollar con una monarquía parlamentaria decente y sería en la práctica pues casi igual de efectivo y poco más que de verdad que el libro es fantástico y eso recomiendo a cualquiera que lo vaya a comprar que es un libro para leer y también es un libro para estudiar y que es un manual muy bueno en lo que quizás pues se tenga que mover la acción política de una parte de la izquierda en los próximos años y nada más muchas gracias Héctor por invitarme y me ha hecho mucho gusto Muchas gracias Kike ya tenemos a Olga aquí le dejamos respirar un poquito que está hoy el tráfico complicado es un placer contar con ella también en esta presentación y yo le doy las gracias en nombre de Héctor y de todos los que estamos aquí Olga como sabéis es periodista también es de esas periodistas honestas que ha cubierto los conflictos más importantes y que ha dado voz a problemáticas muy duras demostrando un compromiso con la justicia social que pocas veces se ve en los medios recientemente también hemos podido disfrutar de su talento como guionista en la película En los márgenes junto a Juan Diego Boto que refleja el drama de los desahucios y la emergencia habitacional en España que aunque no sea el tema de hoy tiene mucho que compartir con el vicepresidente y conseller de vivienda del gobierno valenciano así que le doy paso ya a Olga Hola, buenas tardes es un verdadero placer estar aquí siento el retraso vivo fuera de Madrid y ha habido un atasco tremendo pero bueno afortunadamente estoy aquí y realmente es un placer presentar este libro de Héctor y con tan buena gente a mi alrededor Héctor Illueca nos invita a reflexionar sobre el republicanismo como una concepción política y transformadora de la libertad y como alternativa a un orden público en el que como dice Ignacio Ramonet también en su excelente prólogo el mercado manda y el mercado manda cada vez más a pesar de que la realidad que es tozuda nos está indicando continuamente que no debería ser así que lo público no debería subordinarse a los intereses del poder financiero y Illueca recuerda en un momento dado de su bueno de su compendio de reflexiones entrevistas y artículos que por primera vez las generaciones más jóvenes van a tener un nivel de vida más bajo que nuestras madres y padres y en un momento dado dice algo dice yo he sido diputado en el congreso y he visto como los presupuestos generales del estado tenían que tener la autorización de Bruselas entonces él se pregunta entonces para qué habíamos sido elegidos si no tengo poder de decisión sobre nada menos que los presupuestos y en medio de eso un contexto un contexto que conocemos pero que conviene recordar inflación crisis climática el mercado que manda la desigualdad el agotamiento de los recursos la pobreza la enorme brecha entre ricos y pobres y en un momento en el que tendríamos que estar buscando preguntas y respuestas sobre este asunto todo se pospone porque llega la pandemia luego llega la guerra y en el marco de guerra nos dicen que todo vale en el marco de guerra se pueden posponer los derechos se pueden incluso recortar las libertades se pueden posponer determinadas medidas económicas muy necesarias y Jueca propone en el libro un nuevo modelo de crecimiento sobre la base de una estructura de poder radicalmente diferente a la actual pilotada por una banca pública y definida por la intervención pública en la economía y también porque a él le gusta mucho la política internacional nos sitúa a nivel global algo que es realmente importante en el siglo XXI no podemos entendernos a nosotras mismas si no sabemos dónde estamos ubicadas y qué pasa al otro lado de nuestras fronteras en un contexto donde hay un mundo multipolar hay al mismo tiempo una reacción a ciertas voluntades de los BRICS hacia la desoccidentalización y en ese contexto donde surge el belicismo también surge el miedo también surge el odio también surge el resentimiento la inseguridad y el miedo como algo que nos puede como una herramienta para instrumentalizarnos y manipularnos en ese contexto de guerra y de militarización de las mentes se deteriora el pluralismo político nos dice Iyueca y estoy absolutamente de acuerdo y se limitan los derechos no es habitual que haya políticos que desde un cargo institucional hagan lo que él ha hecho y está haciendo defendiendo contundentemente el derecho a la vivienda con medidas o peticiones concretas y valientes muy necesarias en estos tiempos mencionabas ahora que soy co-guionista de los márgenes durante todo el proceso de investigación y de escritura de esa película sobre los desahucios una y otra vez nos encontrábamos con tantas y tantas trabas y obstáculos que afronta tanta gente para poder tener acceso al derecho a la vivienda y una y otra vez nos encontrábamos con un montón de respuestas posibles que si no están aplicándose pues podríamos decir que es porque no hay voluntad y en ese sentido y porque es algo que me toca de cerca quiero destacar pues uno de los artículos recogidos al final del libro que publicó el 30 de junio de este año en el que recuerda como como vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana el 27 de enero de este año se dirigió por carta a la vicepresidenta primera del gobierno de España y ministrada Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño para solicitarle la transferencia de las más de 8.000 viviendas y los casi 7.000 solares propiedad de la Saret a la Comunidad Valenciana y también la totalidad del tejido social de su tierra incluyendo sindicatos patronal y organizaciones de la sociedad civil recordaba él que apoyaba esta iniciativa en un contexto en un país que está a la cola de Europa en vivienda social y que necesita urgentemente alternativa habitacional para alojar a tanta gente y yo he que es muy consciente de que hay posibles soluciones encima de la mesa y las ha querido remarcar una y otra vez permitidme que antes de darle paso lea un párrafo de otro de sus capítulos en el que dice algo que creo que define nuestra actualidad y que la atraviesa en este momento político y socioeconómico dice parafraseando a Pasolini podríamos decir que se está produciendo una ruptura del discurso público entre el palacio y la calle está volviendo a ocurrir en España dentro del palacio la clase política los grandes medios y los sectores empresariales exigen sacrificios a la población para afrontar la situación económica que ha provocado la guerra fuera está la gente humilde castigada por la inflación y temerosa de un futuro incierto que cada vez más se percibe como una sombra amenazadora en medio una densa niebla que expulsa de la vida pública cualquier cuestionamiento de la política militar de Estados Unidos la única forma de vencer el miedo es construir un discurso que anude en el mismo plano la guerra la crisis económico-social y el deterioro democrático que se está produciendo ante nuestros ojos entre tanto la carrera de armamento se acelera y el riesgo de escalada bélica se incrementa cada día la OTAN no es una organización al servicio de la paz mundial sino un instrumento en manos de Estados Unidos para defender su hegemonía frente a cualquier desafío esto que cualquier persona especializada en relaciones internacionales si es medianamente honesta puede saber a día de hoy puede costar muy caro decirlo y por eso yo aplaudo tu valentía Héctor y agradezco que haya voces como la tuya para terminar una reflexión vivimos tiempos oscuros donde hace 10 años veíamos solidaridad con personas desahuciadas donde en 2018 veíamos una ola feminista con grandes manifestaciones y ahora solo unos años después vemos que no solo hay empatía y solidaridad con las personas más vulnerables de nuestras sociedades sino que hay hasta criminalización ¿qué ha pasado? vemos que no solo no prosigue el entendimiento de la ola feminista sino que hay una guerra contra el feminismo vemos como se estigmatiza y criminaliza también a las personas migrantes incluso a través de la resolución de la cumbre de la OTAN que ha decidido considerar la migración como una amenaza híbrida metiéndola en el mismo saco en algunas declaraciones que el terrorismo decía la filósofa Hannah Arendt que no hay que fijarse solo en los números que son importantísimos sino también en los procedimientos y creo que debemos reflexionar sobre ello ¿qué procedimientos estamos contemplando? ¿cómo se está normalizando la deshumanización de tantos sectores que luchan por nuestros derechos o que luchan simplemente por llegar a fin de mes y poder tener una vida digna? como decía Ítalo Calvino el infierno de los vivos que habitan entre nosotros pues está aquí y hay dos maneras de afrontarlo aceptarlo y volverse parte de él hasta no distinguirlo más o la segunda opción que es más peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio gracias por este libro Héctor y Yoeka gracias por invitarme a compartir este encuentro contigo y gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí Muchísimas gracias Olga por esta magnífica presentación ahora ya sí le vamos a dar la palabra al autor para quien no le conozcáis Héctor fue diputado estatal y después director de la inspección de trabajo y actualmente es vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de vivienda en el gobierno valenciano pero más allá de los cargos creo que ha quedado claro en la presentación de Olga y yo quiero remarcarlo porque le conozco bien personalmente es de esas personas que lucha por mantener vivas las ideas y es de esas personas con solidez de principios y valores que además transmite a los que tiene a su alrededor la importancia de ser honrado y de ser buen compañero así que gracias Héctor por este libro y por estar siempre al pie del caño Bueno pues buenas tardes buenas noches ya prácticamente a todos y todas lo primero que querría es agradecer a los organizadores que han hecho posible esta presentación el esfuerzo realizado al Instituto República y Democracia Juan Carlos te lo agradezco de verdad a la librería del Fondo de Cultura Económica a la Casa de México también muchísimas gracias y por supuesto pues a las personas que me acompañan en la mesa a Maritere a Quique Peinado a Olga la verdad que os agradezco de corazón que estéis aquí esta tarde presentando un libro nada menos que de política que ya tiene mérito y encima sobre la república que ya es la leche de modo que gracias de verdad yo en el libro es verdad lo decía Quique se habla muy poco de la monarquía y yo voy a hablar poco hoy de la monarquía solo diré una cosa ahora al principio para exponer una idea que creo que intenta estructurar por lo menos lo que yo tengo en la cabeza y que he tratado de verter en el libro y que tiene que ver con lo que yo llamo la paradoja de la monarquía voy a tratar de explicar qué es eso y lo haré citando dos encuestas que me parecen relevantes y que se han publicado en los últimos años en España la primera encuesta es la última que hizo el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la reforma constitucional en España si no me falla la memoria hablo de memoria es de septiembre del año 2018 y en aquella encuesta del CIS lo que venía a decirse es que el 70% de la población está a favor de una reforma constitucional y que de ese 70% la inmensa mayoría está a favor de que esa reforma constitucional sea muy profunda este es el primer dato que me interesa que retengáis porque me parece relevante y ahora veréis a dónde quiero llevaros la segunda encuesta importante es una que empezó a hacerse en 2020 se llama si no me equivoco la encuesta sobre la monarquía y la organiza una plataforma de medios independientes y está a cargo de Belén Barreiro que como todos sabéis o si no lo sabéis os lo digo yo pues es seguramente la principal especialista en demoscopia que existe hoy en día en España una de las principales especialistas en demoscopia se ha hecho dos veces en octubre de 2020 y en octubre de 2021 y los últimos datos los de octubre de 2021 y cito también de memoria si no me falla la memoria en esa encuesta el 41% de la población era favorable a la república como forma de estado y si no me equivoco el 33% o el 34% era favorable a la monarquía si entrabas en las cohortes de edad en la desagregación de los datos por edad se veía muy claramente que entre la gente joven entre los sectores juveniles la república era absolutamente mayoritaria y solo en las personas mayores de 65 años la monarquía recuperaba algunas posiciones ¿qué tal compañera? nada bienvenida gran alegría verte estaba ya hablando de la república solo en esas cortes de edad la república recobraba algunas posiciones he querido empezar con esto porque este es el país real que tenemos esta es la España real no la España oficial sino la la que la ciencia nos dice cómo piensa y cuáles son sus posiciones yo creo que las dos encuestas están relacionadas cómo es posible que ahora que viene el día de la constitución el 6 de diciembre cómo es posible que en el 6 de diciembre del año pasado la ministra de defensa Margarita Robles en una entrevista dijera con total rotundidad que España no necesita ninguna reforma constitucional esta es la posición que manifestó y que es compartida por una parte sustancial de la clase política partido socialista partido popular no digamos ya otras fuerzas cómo es posible si la mayoría de la ciudadanía es favorable a una reforma constitucional que no se aborde que no se abra el debate al final en los países de nuestro entorno son se cuentan por decenas las reformas constitucionales Alemania lleva no sé más de 60 y así todos los países todas las democracias más o menos avanzadas cómo es posible que en España no se haya abordado ninguna reforma constitucional más allá de algún retoque y de la especialísima del artículo 135 hecha con nocturnidad y agostidad una noche de verano del año 2012 por el partido popular y el partido socialista ahí no hubo ningún problema se pusieron de acuerdo enseguida ¿por qué esa resistencia? yo creo que esa pregunta es importante hacérsela porque al final los grandes problemas tienen que ser abordados la cuestión territorial la cuestión social las reivindicaciones del feminismo todos los temas todas las grandes líneas de fractura que atraviesan la construcción del Estado español contemporáneo están ahí afloran siempre en las crisis y existe una resistencia a abrir un melón que en cambio parecería que la sociedad sí que tendría disposición de hacerlo mi opinión y es lo que yo llamo la paradoja de la monarquía está o sea la respuesta está en la segunda encuesta dicho más claramente no se quiere abrir el melón de la reforma constitucional porque existe el temor de que al hacerlo se acabe abriendo el melón de la monarquía porque se tiene plena conciencia de que hoy hay una mayoría de la sociedad favorable a la forma de Estado republicana y es ese temor el que lleva a que por ejemplo la ministra de defensa haga esas declaraciones en el día de la constitución el problema la paradoja es que al no abordar los grandes problemas del país estos van pudriéndose van agravándose cada día más se van enquistando ahora veremos algún ejemplo al respecto y al agravarse y enquistarse esos grandes problemas del país lo que ocurre es que al final acaban afectando a la propia legitimidad de la institución monárquica la paradoja es que no se abordan los problemas para no abrir el melón de la monarquía pero al no hacerlo los problemas se agravan y eso acaba afectando a la legitimidad de la monarquía esa es para mí la paradoja y por eso en algún momento del libro deslizo aquella vieja idea de Víctor Hugo cuando decía que nada hay más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado yo creo que esta paradoja es real y está en el corazón de todo lo que estamos viviendo y seguramente vamos a vivir en los próximos años ¿a qué problemas me refiero? yo creo que podríamos fácilmente enumerar unos cuantos podríamos empezar por el más evidente de todos el problema territorial que no es ya la cuestión catalana solamente porque se ha ido agravando se ha ido enquistando claro que hay un problema de encaje en el estado de Cataluña pero no es solo ya es el problema principal desde el punto de vista de la articulación territorial del estado la España de 2017 ya no existe ha sido transformada por la pandemia está siendo transformada todavía más por las consecuencias dramáticas que está teniendo la guerra sobre las economías europeas aquella España de 2017 ya no existe lo que vivimos hoy es una fractura entre un centro que concentra el empleo y la riqueza y unas periferias que están excluidas de los flujos económicos marginadas postergadas políticamente donde se encuentran las pequeñas y medianas ciudades donde están las zonas desindustrializadas donde están el mundo rural o sectores sociales como los pensionistas o como nuestra juventud eso que podríamos llamar genéricamente las periferias se está produciendo una ruptura una desarticulación territorial del estado siempre cito el mismo ejemplo y hoy me vais a permitir que lo haga aquí en Madrid siempre cito el ejemplo de Madrid que tiene el 1% del territorio del conjunto del estado y concentra el 20% del producto interior bruto y está drenando los recursos a través de un agresivo dumping fiscal a través de aprovechar la capitalidad del estado para convertir zonas en eso que hoy se llama la España vaciada ahora andan los políticos corriendo por los pasillos la España vaciada va a sacar representación en el parlamento claro que va a sacar representación en el parlamento pero muchísima más en el futuro el problema es que todavía no ha encontrado a su líder pero es un fenómeno real esta fractura que se está produciendo de un problema territorial de desarticulación que no es solo por cierto un problema de España sino también en general de otros países del sur de Europa que tienen situaciones parecidas a las nuestras otro problema que se va enquistando que se va agravando y que merecería también una mirada republicana o si queréis desde un punto de vista del federalismo republicano en Valencia hay una figura política que a mí me interesa especialmente también literaria que es Vicente Blasco Ibañez él era un federalista republicano y creo que una referencia seguramente de la forma de pensar el estado desde un punto de vista armónico articulado y vertebrado territorialmente pues bien la cuestión de la financiación autonómica y quiero decirlo también ahora porque vienen elecciones y cuando vienen elecciones los políticos enseguida sacan el manual y lo primero que van a decir algunos en mi tierra también es Madrid no roba esto es lo primero que van a decir bien yo quiero esto abordarlo con un mínimo de profundidad porque en España ha habido ya desde el advenimiento de la democracia hasta un total de seis sistemas de financiación autonómica distintos que se han ido acordando cada vez sobre la base de una premisa ineludible y es que el estado cada vez ha puesto más recursos encima de la mesa para hacer posibles los acuerdos en materia de financiación autonómica la última vez en el año 2009 el estado aportó un total de 8.600 millones de euros adicionales en recursos para hacer posible un nuevo acuerdo que es el que hoy está caducado y que se quiere sustituir a partir de ahí se afirma yo creo que es verdad que el actual sistema de financiación es injusto en la comunidad valenciana lo sabéis se dice mucho que perjudica a nuestra tierra yo creo que es verdad porque no atiende a un criterio de población sino a otros criterios y la comunidad valenciana es una comunidad permitidme entre comillas pobre porque su renta per cápita es inferior a la media pero que realiza una contribución positiva al sistema y eso conlleva evidentemente comprometer el crecimiento económico y el desarrollo social también en nuestra tierra ahora bien el problema fundamental en materia de financiación que es un elemento clave para la articulación territorial del estado y de esto escucharéis hablar mucho menos o no escucharéis hablar nada tiene que ver no tanto con los criterios de distribución de los recursos que también sino con la escasez de los recursos con la política fiscal con un hecho ineludible y es que en España hay sectores privilegiados que están excluidos de la base tributaria del país aquí hay gente que no paga impuestos lo sabe todo el mundo y esto tiene que ver con una situación que efectivamente hace muy difícil que pueda alcanzarse cualquier nuevo acuerdo sobre financiación autonómica si al final el acuerdo en la financiación autonómica para que Valencia tenga más recursos pasa por detraer recursos de los hospitales en Andalucía o en Asturias o de los centros educativos no va a haber un acuerdo de financiación autonómica no es posible mirad hay un informe que está obra en el Consejo de la Generalitat que plantea un dato muy interesante para atender las necesidades de bienestar de las políticas de bienestar en el conjunto del Estado dentro de 10 años teniendo en cuenta criterios que harán que se incrementen esas necesidades como por ejemplo parámetros como es el caso del incremento de la edad del envejecimiento de la población que va a aumentar las necesidades en materia de sanidad haría falta para atender esas necesidades en el conjunto del Estado un total de 40.000 millones de euros adicionales a los que ya existen y se destinan a las políticas sociales para poder mantener estándares de bienestar aceptables y concordes con lo que las clases populares se merecen 40.000 36.000 para ser exacto millones de euros adicionales el debate sobre la financiación autonómica sobre el reparto de los recursos y su destino a las políticas sociales no es sólo un problema de distribución entre territorios que también es fundamentalmente un problema de clases un problema que tiene que ver con la política fiscal es un problema que tiene que ver con los impuestos sin impuestos no hay derechos y a veces tengo que deciros que a nuestros socios de gobierno en la comunidad valenciana y me temo que también en el Estado les cuesta entender esta idea sin impuestos no hay derechos no os imagináis lo que nos ha costado sacar adelante una reforma fiscal en la comunidad valenciana que es verdad que reduce impuestos a las clases medias y bajas a las familias trabajadoras pero que introduce un equilibrio en la recaudación por la vía de una mayor presión en los grandes patrimonios en las transmisiones patrimoniales de más de un millón de euros esas que ustedes y yo hacemos todos los días y en la escala del IRPF con una mayor progresividad quiero decir en definitiva que el problema territorial es inseparable del problema social ambos están absolutamente anudados en la actualidad y al no abordarse en la sede en la que deberían abordarse se enquistan se agravan y acaban como decía afectando a la propia legitimidad de la institución monárquica es ineludible que el país afronte un debate en serio sobre el Senado es fundamental incorporar a las comunidades autónomas a la dirección política del Estado actualmente están excluidas aquí se ha aplicado el artículo 155 a Cataluña sin tener en cuenta las comunidades autónomas el procedimiento de reforma constitucional no considera la participación de las comunidades autónomas el Senado en su configuración viene de una ley preconstitucional del año 77 la ley de reforma de la política tanto la circunscripción provincial no las comunidades autónomas como un sistema mayoritario que es claramente vulnerador del principio de igualdad hablamos de una institución que es antidemocrática y antifederal es fundamental abordar esto para poder avanzar en una articulación territorial del Estado y que las nuevas generaciones puedan forjarse un porvenir no podemos dejar que los muertos gobiernen a los vivos la constitución de 1978 seguramente fue útil en muchísimos aspectos permitió crear una densidad institucional en las administraciones autonómicas que permite administrar yo creo que con solvencia a los servicios públicos pero es verdad que hoy necesita ser puesto al día nuestro contrato social hay que actualizar la legitimidad de nuestro sistema político no podemos quedarnos estancados son ideas que trato de desarrollar en el libro y que van todas en la línea de plantear la necesidad de abordar estos problemas en sede de reforma constitucional y creo que no se hacen por temor a abrir cosas que efectivamente yo creo que sí ocurriría el melón de la monarquía pasa también en parte tiene que ver con la política internacional hoy se produce una contradicción fundamental a mi modo de ver en el seno del gobierno de España una contradicción entre su política social entre las medidas que se adoptan cada día para tratar de amortiguar el impacto de la crisis sobre las clases populares medidas fiscales el escudo social hay una contradicción entre estas políticas y una política exterior que está en la raíz de la crisis la estrategia de la OTAN ha sido sacrificar a los países europeos destruir las economías europeas sacrificar el poder adquisitivo de las clases medias eso es lo que está pasando y lo que vamos a ver en los próximos meses en una estrategia belicista a la que solo se ha opuesto una fuerza política y tengo que decirlo hoy aquí que se llama Podemos creo que es una estrategia que seguramente era ya equivocada desde hace tiempo pero que hoy es absolutamente suicida mirad yo militaba en Izquierda Unida en los años 90 cuando estaba Julio Anguita y recuerdo perfectamente yo era un joven de 18 19 años que en aquellos tiempos nosotros nos oponíamos a la OTAN nos oponíamos a la guerra de Yugoslavia a las intervenciones del imperialismo en decenas de países en el mundo con un reguero de muertos seguramente defender eso era una canallada y oponerse era digno y noble y coherente con nuestras ideas pero hay que reconocer una cosa en aquella época existía también una cierta izquierda que decía que bueno que lo de la OTAN a lo mejor no es tan malo que una cierta izquierda política sindical hay que reconocer que en aquella época era apostar a caballo ganador lo que venían eran 30 años de dominio de hegemonía política militar económica de Estados Unidos sin igual en el conjunto del planeta era apostar a caballo ganador nosotros apostábamos a caballo perdedor íbamos contra la historia digámoslo así hoy apostar por la estrategia de la OTAN por el envío de armas por meterle gasolina al incendio es estar contra la historia está surgiendo un mundo nuevo en el corazón de la economía política mundial de los viejos pueblos coloniales que se liberaron y que ya no aceptan la tutela de Estados Unidos Estados Unidos convoca una conferencia de países en África hace unos meses y no va nadie ya es difícil mira que hay países en África bueno pues no va ni uno la convoca China y van todos este es el mundo nuevo que está naciendo con grandes países estados continentes con culturas muy arraigadas con muchísima población que no aceptan ya la tutela de Estados Unidos en los 90 Estados Unidos te sancionaba y te convertía en un paria en un paria hoy han estado durante años sancionando a Irán y lo han convertido en una potencia en ciencia en tecnología recuerdo que veía hace unos años los listados de publicaciones en revistas científicas de científicos iraníes y a lo mejor eran dos o tres al año y hoy se cuentan por centenares y lo mismo pasa en muchísimos otros países que han emergido como digo en el corazón de la economía política y que representan un mundo nuevo hoy es estar contra la historia y eso creo que también nos tiene que hacer ser optimistas de cara a las posibilidades de ideas que yo creo que se van abriendo camino yo creo que España necesita un nuevo republicanismo democrático federal feminista que sea capaz de actualizar la legitimidad del sistema político que plantee la necesidad de revisar el contrato social y que sea capaz de darle un horizonte nuevo al país yo trato modestamente de exponer todas estas ideas en el libro de forma apresurada es verdad que tengo poco tiempo este libro algunas personas que están aquí presentes lo saben pues pretendía ser hace años un libro de 300 páginas sobre teoría republicana pero es verdad que mi vida ha discurrido por otros derroteros y ahora lo que me ha dado tiempo es hacer prácticamente un artículo y una entrevista larga pero creo que he podido verter ahí el trabajo de muchos años lecturas y reflexiones y inquietudes que tengo y la verdad que estoy pues encantado de poderlo compartir con todos vosotros y vosotras así que yo por mi parte nada más muchísimas gracias bueno pues esperamos que os haya gustado la presentación tenéis ahí varios ejemplares del libro para adquirir y ahora dejamos a Héctor en la mesa para que haga firmas a quien quiera tenerlo dedicado y muchísimas gracias a todos y a todas por venir gracias aplausos 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 aplausos